¿Qué es la técnica de la artesanía? Teresa Helvi, que es una marca Pretacoutur, para mujeres que no quieren pasar desapercibidas. Una técnica de artesanía que nos da valor y nos hace únicos es el crochet. Es una técnica que se empezó a difundir en principios del XIX y que se basa en entrelazar cintas de algodón o de seda con una herramienta que es un gancho. Empezamos a hacer tejidos como el cuero mezclado con el metraquilato, los tules, o sea, hacer cosas que parecían que contrastaban mucho entre ellas pero que luego el resultado es una maravilla. El valor principal que aporta nuestra creación es poner en alza y recuperar el oficio de la artesanía para crear prendas con una esencia y una personalidad única. El slow fashion para nosotros es trabajar en un mundo en que la moda respete el planeta, respete a la gente que está trabajando en ellos. ¿Qué me gusta hacer slow en la vida? Pues pasar tiempo con mis hijos, pasear, ver series.